A continuación hablaremos de las declaraciones de uno de los pesos pesados del Barcelona sobre el posible regreso de Leo Messi al FC Barcelona. Hablaremos por otro lado del enfado que hay en las altas esferas del PSG con Neymar o lo último del futuro de Kylian Mbappé, entre otras noticias del PSG. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Vamos a ver cómo Dani Alves se ha mojado sobre el posible regreso de Messi al FC Barcelona. Durante la entrevista que concedió a Mundo Deportivo, cuya redacción visitó este viernes, Dani Alves abrió las puertas del FC Barcelona a Leo Messi para reencontrarse con él en una segunda etapa como la que está viviendo el lateral brasileño. Alves, que jugó en el PSG 2017-2019 procedente de la Juventus 2016-2017, le ilusiona que el argentino regrese al Camp Nou tras su actual etapa en el Parque de los Príncipes. Ambos coincidieron 8 temporadas en el Barça. En el fútbol ya no me sorprende nada, porque desde que salí de mi casa con 15 años he vivido tantas cosas que nada me sorprende, pero no tenerlo es obvio que no es la mejor escena. Nacimos uno para el otro y el otro para uno, pero es como la pareja, a veces te enfadas pero luego vuelves. ¡Que vuelva! Yo si quiero le invito a mi casa, es su casa. El último baile estaría bien, lo hizo Jordan y lo podría hacer él. A este equipo le falta poca cosa, pero Messi podría hacer lo que le falta a cualquier equipo. Estamos hablando de otra cosa, si estuviera a mi alcance, pillaba el avión, me iba allí y se lo traía aquí a la gente otra vez con un lacito. Por tanto, esta es la opinión de Dani Alves. Pues vamos a hablar ahora de Neymar, y es que en las altas esferas del PSG se han hartado ya del estilo de vida del brasileño. El ruido sobre el futuro de Neymar en el PSG no cesa. Desde que el conjunto parisino cayese en los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid, el brasileño ha sido el principal señalado y se sitúa en la rampa de salida. El 10 lleva un pobre rendimiento en lo que va de campaña, que además se ha visto acrecentado por las lesiones. No obstante, desde la directiva son conscientes de que prácticamente nadie podrá asumir el coste del que para ellos fue su fichaje más caro con aquellos famosos 222 millones de euros. Según apuntó el equipo, las altas esferas de poder de Qatar, que son la mayoría del accionario del Paris Saint-Germain, están hasta la coronilla de las sucesivas polémicas. Su estilo de vida excesivamente mediático es la principal causa del enfado de los dueños. Neymar parece haber colmado el vaso de la paciencia de toda la directiva. Desde su llegada nunca ha estado tan en la cuerda floja como en la presente campaña. Además, dicho medio también expuso que desde el accionariado se sienten estafados con el brasileño. Y es que mantener al astro brasileño no es tarea sencilla. Se estima que en las cinco temporadas que lleva en el Parque de los Príncipes, el gasto del Paris Saint-Germain sobre su figura asciende a más de 500 millones de euros. Una auténtica locura. Las críticas no son plato de buen gusto para un Neymar que no ha dudado ni un segundo de responder a sus redes sociales. Sin embargo, y aunque parece difícil de creer, quién sabe si estos meses podrían ser los últimos de la estrella de la canarinha en el cuadro parisino. Por tanto, este es el enfado que existe con el brasileño. Vamos a hablar ahora de Mbappé. Y es que el entorno del jugador francés ha desmentido su posible renovación con el equipo parisino. El culebrón de Mbappé acerca de su futuro apronta a los últimos meses decisivos. Una larga recta final que está a punto de terminar y conocer al fin el destino del todavía jugador del Paris Saint-Germain. Pero las negociaciones todavía están en proceso. Y aunque el Madrid parta con ventaja, todavía hay ciertos aspectos que aclarar antes de que todo quede cerrado de una vez por todas. En los últimos días se ha filtrado información acerca de una posible oferta de renovación del Paris Saint-Germain. Donde el 7 prácticamente tendría un cheque en blanco para los próximos dos años. Todo ello se acrecentó aún más cuando el futbolista no dejó nada sentado sobre su futuro en las declaraciones postpartido ante el Lorient. Pero a pesar de todo el ruido exterior, el Real Madrid se encuentra tranquilo y no teme porque la operación se acabe estropeando. El dinero nunca ha sido un problema y Mbappé siempre prioriza lo deportivo a lo económico. Además, el propio entorno del Devondi pudo desmentir a marca las informaciones sobre la renovación con el conjunto parisino. Es más, según dicho medio, es el Madrid el que tiene más posibilidades de acabar consiguiendo los servicios del galo. Al igual que el dinero no es un problema tampoco que lleguen más estrellas al mismo barco. Es decir, si Florentino Pérez lograse fichar a Haaland, el francés no tendría ninguna queja de ello. Las negociaciones van viento en popa y auguran un futuro éxito blanco a partir del 30 de junio. Sin embargo, la última palabra estará en boca de Mbappé que no tiene prisa ninguna en desvelar su destino para la temporada 2022-2023. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos y la respuesta del Camero a la propuesta del Paris Saint-Germain para la próxima temporada. Las aguas continúan revueltas en París donde ya se trabaja en una revolución total de cara a la próxima temporada. Lograr convencer a Kylian Mbappé para una renovación corta y librarse de algunos pesos pesados del vestuario es la obsesión del Emir de Qatar. La lista negra que Altani ha puesto encima de la mesa tiene varios nombres delicados. Uno de ellos es Sergio Ramos. El excapitán del Real Madrid no está viviendo su mejor temporada en el Paris Saint-Germain. Desde que fichó por el club parisino el pasado 8 de julio, los problemas se le han acumulado a Sergio Ramos, que no pudo debutar hasta el 28 de noviembre debido a una lesión en el gemelo de su pierna izquierda. Desde entonces solo ha disputado 257 minutos, 212 de ellos repartidos en 5 encuentros de Ligue 1 y otro 45 en un partido de Copa. Un pésimo rendimiento que la afición del Paris Saint-Germain ya no aguanta como demuestra su recibimiento a pitidos en su regreso ante el Lorient. En el club ya dejaron entrever hace unos meses que el fichaje de Ramos tal vez no fue muy acertado. El central andaluz llegó con la carta de libertad bajo el brazo y en París estaban convencidos de que podría dar un par de buenas temporadas, pero la realidad ha sido bien diferente. Ante este escenario, medios galos aseguran que el Paris Saint-Germain ha planteado una última oferta a Sergio Ramos, una cantidad de dinero para rescindir su contrato que expira el 30 de junio del 2023. El club francés le pagará una parte del dinero que tendría que recibir el central a cambio de que se marche con la carta de libertad de este mismo verano, pidiendo fichar por otro equipo. La respuesta de Ramos ha sido contundente. No, al parecer el defensa está convencido de que puede superar definitivamente su trauma con las lesiones y de que puede volver a dar su mejor nivel. Ramos de 35 años tiene contrato y según la equipa su intención hasta el momento es cumplirlo. Los continuos problemas físicos y los abucheos de la afición no han hecho cambiar de opinión al central español que atendiendo a la información del prestigioso diario francés de deportes no tiene ningún interés en abandonar el Paris Saint-Germain. En esta misma línea, desde Betfair también apuestan por su continuidad. Según sus pronósticos, su futuro no peligra y solo la opción de Manchester United se acercaría como alternativa de cambio para la próxima temporada, aunque el clima en París es complejo. El veredicto de la grada parece que señala Sergio Ramos. Se considera que es un fracaso de fichaje y es otro de los castigados por una afición que exige un equipo y da la espalda a las estrellas. Sin embargo, según los pronósticos de Betfair, que Ramos se quede en el Paris Saint-Germain alcanza una probabilidad del 87,7%. Cederá finalmente Ramos a la intención del club de ofrecer su cabeza para calmar los ánimos de la afición. Y ya para acabar, vamos a hablar del último lesionado del PSG. El Paris Saint-Germain no podrá contar con Julian Draxler en las próximas semanas. El internacional alemán cayó lesionado del menisco de su rodilla derecha y se suma a otras ausencias importantes que tiene el conjunto parisino. Julian Draxler ha sido intervenido de una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha. Su regreso a los entrenamientos se espera en un plazo de 30 a 45 días, anunció el Paris Saint-Germain en el comunicado oficial. En dicho parte también figuran los nombres de futbolistas como Ángel Di María, Ander Herrera, Keylor Navas, Abdu Diallo, Ismael Garbi y Leivin Kuzawa. No obstante, la baja que más preocupa es la de Leandro Paredes, quien sufría de bubalgia desde hace varias semanas y fue operado con éxito en París. Su regreso a la competición se espera en unos dos meses. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!